Aquí vamos a decorar este cupcake, ay que bonito, para irnos para las cupcake wars Cuando no eres profesional, mi amor Así que hoy, amorcitos, hoy voy a mostrar recetas que terminaron en... ¿Para caso? ¿Qué salió mal aquí? Ay, Dios mío, la cocina dice ya Para, para, que aquí no se puede más, es momento de dejarme ir Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Ella está echando humo, ella está diciendo chao, no se puede más, adiós ¿Quién dejó a esa persona cocinar, por favor? Dándole la vuelta, ay señor, ok, tengo miedo Vamos a ver, siguiéndola Esto está para TikToks con finales inesperados Que amorcitos, si no han visto esos videos, les voy a dejar los links para que les vayan a mirar Yo no confié en el señor, y no debí confiar, fue en el sartén Dicen que cualquiera puede cocinar Uy, eso se ve delicioso Así que dijo, bueno, yo lo voy a recrear Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se volvió pedazos? Creo que no todos pueden cocinar Amorcito, ¿tú sabes cocinar? ¿Cuál es tu comida favorita? Coméntame Luquete me arruinó la comida, chicos Miren, compré esta fajita que dice suable y flexible sobre todo Me vengo acá, me pongo a armar la fajita con toda mi familia Y miren ustedes lo que ocurre, chicos La flexibilidad de dónde, de dónde Mira, si la agarras y se rompe toda, mira Sola, chicos, ¿ustedes ven que se rompe sola? A ver, chicos, yo hay que aprender a llamar al 0800 y quejarse, chicos Porque miren, ¿dónde está la flexibilidad? No hay flexibilidad, Luquete Ya nos vamos a quejar ¿Qué es esto? Publicidad engañosa Pues al parecer es que no leyó las instrucciones de uso Ay, Dios mío O sea, soy yo quejándome de las cosas cuando no leo bien Intentando freír agua ¿Cómo? No, sí, pero el agua la tiene ya lista Con el panko Ay, para el aceite Creo que no funcionó El que no fue Tiene nunca clases de ciencias en su vida Las materias del agua, mira Son sólidos en hielo Líquidos en agua Y gas, el vapor No hay ninguna materia frita Aquí cocinando un pastel Ajá, ahí va todo bien Ajá Ay, tengo forma de corazón Ay, qué bonitos Ok, todo va bien Se ve hermoso Ajá Ahora lo voy a poner en el refri Claro que uno tiene que comer también mientras vacío su pastel Ajá, la decoración Qué lindo Bueno Es como, le está quedando mejor de lo que me quedaría a mí Tengo que admitirlo Lo importante es que fue hecho con amor Y a qué sabe Ella como que Meno como yo misma Listo Yo solo quería cocinar un poco de arroz Pero señora, ¿cómo usted fracasa tanto con un arroz? ¿Cómo quedó eso así en el techo? Es arroz No me estás diciendo que estás cocinando una receta así francesa Algo elaborado Un arroz Y así quedó No se puede dejar que esa persona entre a la cocina Probando la receta nueva de TikTok y fracasé miserablemente Primero le pone un poco de mantequilla Luego el pollo Luego le pone vegetales Ajá Uy, también va a ser estos pancitos Son demasiados ingredientes Nooo El pan se lo pone encima del pollo Se ve como una sopa Es que no Como que mi gente ¿Qué está pasando ahí? Eso se veía que iba a ser un fracaso desde comienzos Nací para cocinar Pero forzado simplemente quemar lo que sea que toco ¿Cómo quedó tan quemado? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a ese punto? Entiendo que se te quemó un poco Pero no hay un momento que dices Ay, se me va a incendiar la casa Auxilio Un día malo en la cocina Ay, no Ella estaba aquí haciendo su receta Ajá Todo muy bien Y después Ay, se deshizo Nooo Pero en verdad igual se ve bueno Esta ha sido muy perfeccionista Yo como que Yo igual me lo como Pásamelo para acá Mi amor Ay, no hay problema ¿Cuál es el problema? Ok, tal vez no tiene la forma ideal Pero se ve bien bueno Bueno, no te puedes descuidar un segundo Porque se te quema la comida La pizza de cono Se ve buena Ajá Está en su momento Ella está lista No, amiga No te voltees No te voltees No, no, no Es que eso mismo pasa con los plátanos Yo no sé que tienen los plátanos Comentenme, amorcito Si ustedes comen plátanos en su casa ¿Cómo lo llaman? Tajada Plátano Es tan delicioso con la comida Pero uno tiene que estar así Viéndolo Ay, el huevo Ok, estoy confiando en este ¿Cómo puedes fracasar con un huevo? Ya va ¿Qué le vas a echar? Pero señor Ay, ahora lo va a aspirar No A ese punto tú ya tienes que decir Lo acepto Me hago un sándwich Cuando se te olvida un elemento crucial Pero Dios mío Ella quería tener caldo Pero se le olvidó poner Dónde sostener el caldo Señora Dejó que se le cayera por ahí por debajo Pero ¿Por qué? Pero ¿Cómo se le olvida eso? La idea era comer caldo Ella quería simplemente Tener el pollo separado del caldo Pero después el caldo dejó que se cayera por ahí Para abajo de la tubería Quiero mi dinero de vuelta Ajá Aquí tiene salchicha ¡No! Se pasa La publicidad engañosa Dios mío Y quisieron con el resto del hot dog Porque Ok, toman las puntas y se las pegan Y la parte del centro ¿Dónde está? Aquí la mantequilla Ajá Dios mío ¿Qué estamos haciendo? El azúcar ¡Uh! Serán unas galletas Se ve como que tienen buena pinta Se ve como que esta persona No sabe lo que está haciendo Por un momento confía en ti Pero no debí confiar Oh Dios mío Aquí estamos siguiendo la receta Para hacer las fresas tan ¡Uh! Para que queden así deliciosas ¡No! Porque esto también me ha pasado a mí Yo intento hacer la receta Para que las fresas queden como cubiertas Con un dulce así bien crujiente Pero nunca me logro quedar así Siempre quedan como chiclosas No sé Oh Dios mío Haciendo la receta con estas cuestiones circulares Es como para hacer una pastita asiática ¿Qué? Nunca he visto algo así Como vio el círculo Oh Dios Vamos a ver Tengo miedo Ella como que Mmm ¿Qué se hace con esto? Ok Primero voy a poner como un cebollín Mmm Y lo va a hacer picante Oh Ok La mezcla Ella dice Yo soy una profesional Vámonos Ok Ay el chile Se ve bien buena esa salsa que está haciendo Ok La mezcla Después lo pone a hervir Y el círculo Miren Se convierte como en esta masa bien extraña Y se lo come así ¿Cómo tú lo tragas? Dios mío Uy Aunque se ve delicioso Esa textura Me gusta ¿A ustedes les gustaría probar esta comida? ¿Qué dicen? Comésteme Aquí Ajá Tenemos el... ¿Cómo? ¿Cómo se me hizo tan fácil? Oigan Se ve delicioso Me gusta esa textura La cocina cuando salió mal Ay Dios mío Eso admito que no sale tan mal Como que vegetales bañados en chile Todo iba tan bien Yo como que chile y sal suena bien Y pues adiós Aquí Ajá la mantequilla Uy ¿Qué vamos a cocinar? Eso siempre se ve que son buenos ingredientes Unas galletitas Qué lindas Ahora para el horno ¿Qué les pasó a las galletitas? Oh no Creo que no siguieron los ingredientes correctamente No lograron ser aesthetic mi amor Pero esta pobre pizza ¿Qué les pasó? Tiesa Rostizada Eso está como para esperar a tu marido Si llegó tarde ¿Por qué ya está cortando ese aguacate así? Señora ¿A quién le cortó? Eso yo creo que es un crimen En México 100% Que los aguacates de México Son una cosa tan deliciosa No No creo que permitan eso Yo creo que te mandan a la prisión De una vez Cuando cocinaste un pan Y pues el pan no se cocinó en realidad En verdad ¿Soy solo yo? O eso se ve delicioso Oh Dios mío ¿Pero y ese pájaro? ¿De dónde salió? Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Me lo salió! Menos mal que quedó grabado Si eso no queda grabado Nadie le va a creer Van a decir Intentate cocinar a tu mascota Y ella como que no Mi mascota se intentó cocinar sola ¿Cómo te lo explico? Cuando querías hacer carbonara Y te salió huevo revuelto con pasta Bueno La verdad Así se ve mal Yo quería ser positiva Y ustedes saben que yo soy una persona Que siempre intenta verlo mejor en todo Pero Pero es que no No, no, no Huevo revuelto con pasta Oh señor Oh wow Miren como ella está haciendo un dulce ¡Qué grande! Oh me encanta Aquí lo está cortando ¡Ah! La cantidad de azúcar que le pone Dijo Más azúcar mi amor Si le falta Como un toque de azúcar La bola Uy Y ahora por un lado Para el otro ¡Qué! Mírenlo como se ve Oh Dios mío Y ahora lo va a cortar Miren de colores diferentes Me encantó esto Es muy satisfactorio Oh Dios ¿Qué? ¿Y de un pedazo tan grande Salen acá tan pequeñitos? No Eso sí que es un fracaso Yo quería que me dieran el caramelo gigante El dulce pastel así ¡Ah! Más nunca voy a hacer la hot case de nuevo Hay que darle la vuelta Ay que estrés ¿Cómo no la va a voltear? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero cómo le pasó eso? ¡Señor! Hay que llamarlo bombero A auxilio La forma más fácil de remover la grasa Cuando estás cocinando ¡Ah! ¿A quién se le ocurre esto? Mi gente Si no quieres comer con grasa Pues cómete otra cosa Cómete un pedazo de pescado Y ya Ya Cómete unos vegetales Tómate un vaso de agua No te pongas a inventar estas cuestiones Cuando estás intentando hacer un video de cocina así estética Y después esto es lo que pasa ¡Ah! ¡Oh Dios mío! Creo que eso de hacer pasteles no es lo tuyo mi amor Mírame destruir por completo este pan que acabo de cocinar ¡Ah! ¡No! Se veía tan bueno Es igual se come Yo quiero ese pedacito Si alguien me quiere cocinar un pan fresco mi amor Yo siempre estoy disponible No hay nada tan rico como un pan calientito No así como ¡Ah! Sabe literalmente a cielo Aquí pero ¿Cómo se le ocurre? Señor Pero Pero ¿Por qué? Obviamente se iba a salir mal Obviamente Pero 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 ¡Ah! Eso fue demasiado innecesario ¡No! ¡Ay Dios mío! El pastel Que va a caer ¡Ajá! ¡No! ¡El fail! Oh Eso sí que fue un fail Dios mío Haciendo unos macaroons ¡Ay Dios mío! ¿Pero por qué quedaron así? Después de 30 minutos Eh No tienen forma de macaroons Aunque vamos a intentar Ponernos en el horno Por 15 minutos Creo que no hay solución para ellos La hamburguesa ¡Ay! La hamburguesa tiene que caerle el queso Pero ¿Quién se comería una hamburguesa así? Dios mío Siento que es demasiado ¡Ah! Ni siquiera pudo sostenerse ¿A ustedes les gustaría comerse una hamburguesa de este tamaño? ¿Qué dicen? Coméntenme Aquí estás cocinando ¡Ah! Con el aceite caliente Dios mío ¡Pero qué peligro! ¡Ah! ¿Ustedes se imaginan que eso fuese una cocina Que tuviera canela abajo? ¡Fuego! Ya Hasta ahí llegó la casa ¡Uf! Cuando tu novia se rehúsa a seguir la receta ¡Ah! Ella dijo No, no, no Es que yo sé de cocina ¡Ay mi gente! Mejor salimos a comprarnos algo ¡Chao! Este plan lleva más de 3 horas cocinándose ¡Ah! Pero ¿Cómo? El plan dijo No, gracias No Yo no tengo ganas de ir para tu casa Me voy a tomar mi tiempo ¡Espera por mí! Pero si, ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo video Un beso ¡Chau!